En Vitrina Solidaria, pensamos globalmente y actuamos localmente. Es importante que los emprendimientos y las empresas conozcan las soluciones que se han ofrecido a los problemas del mundo que ellos enfrentan. Estas soluciones se analizan para ver si encajan en su realidad o si tienen que innovarse para la acción local. Con el pensamiento local, se pueden reconocer mercados o nichos no atendidos en su comunidad. Esta visión supone tener en cuenta las tendencias mundiales en producción y mercadeo para adaptarlas a un mercado regional o nacional. Es tener una visión macro. Vitrina Solidaria. Encuentra lo tuyo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.